Una mujer murió atropellada por una unidad de Metrobús, luego de que intentara cruzar Insurgente Sur en la Alcaldía Benito Juárez. El hecho sucedió la tarde de este martes cuando la fémina intentó cruzar en dicha avenida y Algeciras, en la colonia Insurgentes Mixcoac. No te pierdas, fue a una fiesta y 19 días después hallan cadáver de Abraham, estudiante de UNAM. Según testigos, la mujer nunca vio la llegada de la unidad del Metrobús. Después del atropellamiento, al lugar llegaron servicios de emergencia y de la Policía Capitalina, quienes confirmaron la muerte de la mujer de aproximadamente 40 años de edad. De acuerdo a fotografías que circulan en redes sociales, se ve a la unidad del transporte público con un impactante golpe en la parte derecha. Incluso parte del parabrisas está roto. La mujer quedó tendida en el pavimento sin zapatos. Lee también, encuentran bomba casera en Walmart de Plaza Aragons. Compromete Metrobús a evitar más muertes a través de Twitter. El director general de Metrobús, Roberto Capuano, se comprometió a evitar más muertes y a mejorar la infraestructura. Además lamentó el fallecimiento de la mujer. ¡Suscríbete al canal!